Seguimos con la música para todos ustedes, pasen a bonito, seguimos Rubia, sigue el sabor, y aquí están señores Lo querías, lo reclamabas, la voz de Alberto Miguel, la voz del Perú Con una cerveza, y otra cerveza, antes de olvidar, cariño, dile a esa mujer Cambie por un robo, porque más fuerte es, como mi dolor, desde que se fue, si esa mujer Se le pese a para mi gran amigo, Alexito Roldán, con cariño Con una cerveza, y otra cerveza, antes de olvidar, cariño, dile a esa mujer Cambie por un robo, porque más fuerte es, como mi dolor, desde que se fue, si esa mujer Nunca ayudé a buscar otro amor, para olvidarla, que se que ella fue la primera y única en mi vida Mucho me cansé, de sufrir y de llorar, tomaré una cerveza y un amor Mucho me cansé, de sufrir y de llorar, tomaré una cerveza y un amor ¡Y arriba la cerveza! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la charita! ¡Salud! ¡Venete sabrosa! ¡Cumbia! ¡Hey! ¡Buena Roldán! ¡Sabrosura! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sie la onda! ¡Sie la cumbia! ¡Vamos todos a saludar a la cámara! ¡Saluden, saluden! ¡Están filmando, están haciendo grabados todo el público, hoy día de hoy! ¡Con Carlos Miguel! ¡Cumbia! ¡La Voz de Oro! ¡Si! ¡La Voz de Oro! ¡Si! ¡La Voz de Oro! ¡Si! Y si la cantamos Estamos en el Club Campestre El cantamos Te mirá, amigo Jorjito Ñaña Con cariño Soy un gran agraciado Y por nuestro amigo Chavo, Colorado Y Marqués Callao Con cariño Con una cerveza Y otra cerveza No tengo que olvidar Pero no tiene A esa mujer Cambia por un rojo Porque es más fuerte Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Nunca yo intenté buscar Otro amor Para olvidarla Y sé que ella fue La primera y única En mi vida Mucho me cansé De sufrir y de llorar Tomaré Una cerveza y un amor Mucho me cansé De sufrir y de llorar Tomaré Una cerveza y un amor Ahora paso Ahora paso, ahora paso Rico sabor Sí Sigue la voz Sigue la cumbia Se va a la Carlos Miguel Por la gente de Chocas ¿Y dónde está la gente de Chocas? 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 Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar con la voz de oro, Carlos Miguel Si supieras cuánto, cuánto he llorado De aquella noche que me dijiste algo Si supieras que habrás algo avergonzado Cuántas noches no he podido ni dormir Amor, 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 vuelve a mí Y no me hagas mayorar Amor, 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 vuelve a mí Y no me hagas mayorar Por la noche yo le rezo a la Virgen Si supieras que le ruego por los dos Si supieras volverías a mi lado Qué felices que seríamos los dos Amor, 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 vuelve a mí Y no me hagas mayorar Amor, 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 vuelve a mí Y no me hagas mayorar Amor, 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 vuelve a mí Y no me hagas mayorar Amor, 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 vuelve a mí Y no me hagas mayorar Y que tal sabor Está sonando Y siga la que sigue, la que sigue, la que sigue La que sigue, la que sigue, la que sigue Sigue, 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 sigue Está sonando la cumbia de oro Llegó acá andamos, señores, Club Campes La gente de Piscina Cantapo La gente de Chocas, la gente de Caraballo La gente que está gozando y disfrutando de este concierto exclusivo Para Popi, para Popi Para Popi, la gente de Chocas La gente de Los Perdigones Para Alicia Pilar Vida Me dices que te alejas Y con pena me dejas Y que regresas con doble men Amor Sí, siempre lo que hiciste ¿Por qué entonces me diste? Todo tu amor, tu cuerpo Y tu paz Y Dios Ya Puedes estar contenta con tu verdad A Jesús y al hombre Que te amó Y que toda la noche Tu amor te dio Ven Todas las dos Oscure la habitación Tu cuerpo y tu perfume Me echó calor Y una pena muy grande Mi corazón Mucha teoría Para Marisol Y para Jocelyn Que bonitos señores Sigue los éxitos Caraballo La voz de ahora en Perú En este 2023 Vuelve Otra vez Con la calidad de siempre La calidad total en el Perú Me dice que te alejas Me dice que te alejas Y con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo que hiciste Por qué entonces me dice Todo tu amor, tu cuerpo Y tu paz Y Dios Ya Puedes estar contenta con tu verdad Haber subido al hombre Que te amó Y que toda la noche Su amor, tu amor Y Dios Ven Todas las dos Con la habitación Tu cuerpo y tu Tu perfume, tu calor Estás enamorando De mi corazón De mi corazón Cantamos Jorrito Ñañas Con cariño Ceguela Cubia Cumenera Cubia En la buena Con Carlos Miguel Lucas Pesle Cantamos No Perú Carlos Miguel Ceguela Ca- 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 Ca-